Bueno, este video no es de memes inusuales, sino que se llama Tratá de no reírte en extremo Pero extremo, eh O sea, espero que... Lástima que esto es yankee, así que capaz no sea tan... No, no, pero estoy mirando por encima, tipo, pasé el mouse así para ver... Y hay como... de streamer, no sé, ¿verdad? Esperen, creo que se escucha abajo igual Ahí está En orbit, no, que rígido No, que buena peli, Dor No, pero ¿cómo hizo? ¿Eso, boludo? Enredo de un ánimo que se nos han fracos Ahí se muere un pajarito Qué enfermo Hermano, eso le metes una patada en el culo a uno y se la rompes, boludo No, 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 no No, 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 no ¿Te aconsejamos? ¿Vamos, no? No Eso fue personal Boludo, le metí un escopetazo a la gente a la vieja Eso India India Comida de India Y este llegue ¿Quién será, no? ¿Quién será, no? Ese arroz estuvo fuera de la ladera mucho tiempo ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será, no? ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será, no? Un outfit puro Si son fanáticos del fútbol, les recuerdo que el día sábado 29 de junio va a haber un partido entre Argentina y Perú y el martes 25 de junio otro entre Argentina y Chile, así que pueden aprovechar el bonus del 100% para este partidazo. Como siempre, usen el link que van a tener en la descripción y el código VECTOR1 y aprovechen esto al máximo. ¡BOLUDAS QUE CAI! DIOS. AMIGO QUE ASCO, LA PITTA MADRE. No, bueno, se quedó corto. ¡NOOOOO! Yo, ¿por qué te escuchaste? Estaba re valiendo ese chavo. Ah, es que era ahí. Es el que dijimos que era pato, boludo. ¿Y eso es? ¿Qué es esto? Pues no se acordara del test de COVID que en la próxima vez. ¡AH! ¡Ah, es un chabón! Tenía el pene con fudido, ¿sabes bien? La típica. No, perre cabrón. la ciega en el pie no puede ser mary cristo mary cristo no mary cristo mary cristo que chavo que buenisimo que bonca mary cristo 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 No lo voy a lanzar en medio de tránsito Pero la concha Fue a esto Fue a esto Fue a esto Creo que lo oímos este, es malísimo Nooo No sé, a mi no me cae solas Te lo escuchaba No, pero ¿Cómo se hizo verga? Te lo escuchaba Qué rico, ¿no? Si, da gracia Negatividad puede ser como una adicción Lo heal Por ser positivo Y enviar a tu mente Buenas y optimistas Solo Esa es mi primera vez que intenta Responder otra vez y escuchar bien las primeras dos sílabas No, no, no No Negatividad No puede ser ¿Tampoco? Ah bueno Si, si ahí fue Por eso Está complicado Viste medio No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 ¡Dios mío! Ya lo vimos ¡No, hola! ¿Por qué le llenó? Dice, le hicieron un mensaje, no esperaba eso, pero no, estoy ni idea ¡Re tonto! ¡Te estás sospechando ayer! Este lo vimos Verga, verga, verga ¡Pum! ¡Re inútil! ¿Hablas español? ¡Uno momento! ¿Uno momento? ¡Uno momento! Hola, ¿qué le puedo dar? ¿Puedo comprar un pequeño Dr. Pepper? ¡Bruh! 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 ¿Puedo comprar un pequeño Dr. Pepper? ¡Bruh! 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 Si quieren cualquier, me lo dejen, me lo dejen Voy a ponerle una mesa para ti No, 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 no No, no, no Cari, creo que tiene que hacer con los pescados, eh? Se lo queda el perro, boludo No hay computadora, ¿por qué? Es solo una banca o algo? Es solo una banca en mí ¿Qué? ¿Qué? Masa, un video de masa, que carajo boludo No, boludo ¿Qué? 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 ¿Qué hacía Masa en un combinado shang? Cuéntame cuál no es el botón de hueso Todo es el botón de hueso No Les pagó 3.000 dólares para que le arreglen el auto Y ahora todo toca la bocina Cuéntame este también ¿Cómo se hace un botón de hueso? RONIN Claramente está armado pero bueno Febreoni Cheese Cheese Cheese, Manny Salta please ¿Qué? ¿Eh? ¡Que juega en el tenis con diez raquetas! ¡Eso! Ey, random cat No, aaaaah Me rico ría no se pertenece aquí no se pertenece aquí se pertenece aquí no se pertenece no se pertenece que esta de casa con todos los hombres y los adores si me mi amigo thought you were beautiful he just wanted to ah este ok, no 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 a la entraba en pánico porque le presentaba a la chica estaba re lejos Esto es porque no debería desnudir la visita a Los Ángeles Como pasta de dientes Hay un aceite de motor, pero a mi es que quiera eso Pero se lavaba los dientes con eso y después iba y llenaba lo mismo el auto Nada, bueno, estaba... La ruedas era un coto Ay, 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 ay Jejejejejejeje Ese jugo mucho en un espíritu en esa mierda la luz Esa es la luz Esa es correcta la luz ¿Qué bajo, jesú? nadie le da bola, mi me parece a mi no 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 se por lo que esta mentalidad, no sé este es el fornite de los soquestadores ah, excelente tu mamá esta tan gorda? era algo me acuerdo no puedo escucharlos que dijiste que a m? que dijiste que a defenderme? ¿Cómo sabes de eso? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos, Cheyenne! ¡Feliz cumpleaños! Espero que sea genial. ¡Feliz cumpleaños, Chey-Chey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El Sr. Gene salió esta mañana! ¡El más magnífico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para que no esté tan feliz! ¡No puede ser, boludo! Estaban saludando a alguien... Un cumpleaños... Y el viejo y dice, ¿se murió el tío Jim? El tío Jim de esta mañana. ¡Feliz cumpleaños que nunca he visto en mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Una hora de vernos antes de nunca verte en mi vida! ¿Qué es eso? ¡El doble! ¡No es la verdad! ¡No es tan ubogado! ¡Muy Dios! ¡Suscríbete! ¡Nosotros, nosotros! ¡Nikki, asiento! ¡Otro más! ¡Siempre hay que tener una pavala! ¡Mario, Mario! ¡Se han revivido! ¡Che, amigos! ¡Se la revivieron para armar esto, boludo! ¡Qué onda! ¡Se le caía siempre a él! ¡El más cuatro! ¡One way! ¡One way! Me and my son just made a bet. He's gonna try to embarrass me in public. I'll give him 20 bucks if he can embarrass me in public. I'm not easily embarrassed, so... We'll see how this goes. Go ahead. Sorry, y'all. He ran off. Let me go find him. Are you... What's your name? Why? She kidnapped me! This kid is saying that you kidnapped him. Look, it's a joke. I'm making a TikTok. She's running! Hey! Pedilo. Dice que el hijo siempre le hace pasar vergüenza cuando salen, y que se yo. Y dice, bueno, vamos a probarlo, a ver con que sale esta vez. Y le dijo a un random que ella lo había secuestrado. Y la mina le estaba explicando, no, no, es que... Es una joda. Está mintiendo, dice. Es una joda. Está mintiendo, dice, para romperle. ¡Petejo de mierda! Qué pendejo... Hijo de... Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. No tuvo cosas cringe. Uno solo, dos medios malos, pero el resto... Estuvieron bastante buenos. No hubo canal para el rey de las reacciones. ¡Hijo de mierda! T這רה tablo. Estuvimos a ver если un granito. Alguien me Hook many, dejo de lied. ¡App shortestm date a día, fueled, a whilst transmissions un listing de fidd полов, un agony. yscosisata este viajean entre una vieiriidad, y que alja gems, recogepies y trove en su web. Estuvimos a mis glan pizza. Y también, vamos a ver si elAtleticien de la Biblia America. Los來jes de los sistemas de Saidmanes sonidos a dos componentes. las mentes. No hay tantas formas忙as carencias! Gracias por ver el video.